Hola chicas, hoy voy a compartir con ustedes uno de mis secretos de belleza más guardados Desde hace varios años mis amigas y personas extrañas me preguntan que quién me hace mi manicura y cómo es que me dura tanto el esmalte y nunca me creen cuando les contesto que soy yo Vamos a comenzar empujando suavemente la cutícula hacia atrás con el palito de naranjo Este es el verdadero secreto para que el esmalte dure Con el buffer vamos a limar la uña creando porosidad en la misma Queremos remover los aceites para evitar que el esmalte se levante Ojo, no vamos a raspar la uña, lo que queremos es limar un poco para que cuando apliquemos el esmalte base este se adhiera fuertemente a la uña Luego cortamos los pellejitos o piel extra a los lados de nuestra uña Vamos a limar nuestra uña dándole la forma que más nos guste Vamos a aplicar una capa de esmalte base bien finita y no vamos a tocar la cutícula Nunca debemos dejar que el esmalte toque la cutícula Porque al crecer la uña el esmalte que tocó la cutícula va a empezar a ceder Y ahí es que comienza a craquearse nuestro esmalte Vamos a aplicar poco esmalte a la uña Y recuerden no pintar la cutícula ni los bordes de la piel Con la segunda capa vamos a cubrir cualquier área que se nos haya quedado Y en esta aplicación vamos a ver cómo va a quedar el color al final Luego aplicamos una capa fina de esmalte sellador Si se nos fue la mano podemos mojar el palito de naranjo en acetona y limpiar los bordes Para finalizar vamos a untar aceite en la cutícula para humectarla Y para secar nuestro esmalte más rápido sin que se corra o dañe Aquí estoy usando uno de melaleuca que compré en Freshmal Este lo recomiendo si tiene uñas débiles o craqueadas Luego de seguir estos pasos hemos finalizado Espero que el video les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo Déjenme saber que video les gustaría ver próximamente Y no olviden darle like y compartirlo Me pueden seguir a través de Facebook e Instagram Abajo les dejo mi información